Creo que con esto todos nos vamos a sentir identificados porque en algún momento hemos experimentado los berrinches de nuestros hijos y eso nos pone los pelos de punta. Pero ¿por qué suceden? ¿Es algo normal? ¿Es que los estamos criando mal? Vamos a hablarlo con nuestra invitada de hoy que es la psicoterapeuta Erika Angulo. Bienvenida Erika. Gracias Giselle, feliz de estar contigo. Ay, este tema. Cuéntame si esos berrinches, esas pataletas forman parte normal del crecimiento de nuestros hijos o somos nosotros que estamos haciendo algo malo. Claro Giselle, mira, los desbordes emocionales o pataletas como lo llamamos comúnmente es esperado del desarrollo socioemocional del niño. Y ocurre básicamente porque el niño cuando nace su cerebro todavía está inmaduro y la parte del cerebro, del lóbulo frontal que es encargado de la regulación emocional, del control de impulsos, está todavía inmaduro. Apenas se está empezando a desarrollar. Entonces es esperado que cuando tengan emociones intensas surjan estos desbordes emocionales. O cuando quieren algo sobre todo. Ok, pero entonces nosotros nos ponemos muy ansiosos. Es inevitable. Y a veces pues hasta se puede perder la paciencia. ¿Cómo se puede manejar esta situación de la forma correcta? Mira, a mí me gusta decirle a los padres que se imaginen cuando están en un avión y se pierde el oxígeno. Entonces la idea es poderse poner la cámara de oxígeno primero los padres o el adulto, es decir, la calma, la regulación, utilizar la respiración del adulto para poder regular la emoción y después ponerle la cámara de oxígeno al niño. Poderle ofrecer calma porque él en esta explosión emocional que está teniendo necesita un adulto que lo contenga y que lo ayude poco a poco a regular esta emoción. Vamos a ir paso por paso, pero ¿hasta qué edad es normal que tengan esos berrinches? Es esperado que más o menos hasta los 4 o 5 años el niño tenga eventualmente, eso va a ir disminuyendo, pero es esperado que hasta los 4 o 5 años el niño todavía tenga... Ok, pero es horrible, Erika, porque mira, a veces estás en un restaurante o estás en un centro comercial o lo que sea, frente a todo el mundo, entonces ocurren estas perretas y yo creo que los padres algunos se sienten avergonzados, pierden la paciencia, les da ansiedad a los padres. Entonces, ¿cuál sería la manera entonces? Dame un ejemplo más claro de las palabras y el proceso para calmar al niño. Es normal y esperado que uno como padre se sienta muy ansioso por la situación. Lo primero que le digo a los padres es enfócate en tu hijo al principio. Segundo, toma micro pausas donde lleves tu respiración a una respiración profunda, te bajas al nivel del niño y con un tono pausado y bajito le puedes nombrar la emoción. Es decir, entiendo que estás frustrado, aquí estoy yo. En esos momentos es súper importante la comunicación no verbal. No es momento de hablar mucho, ¿por qué? Porque el niño está en una explosión emocional y no te va a escuchar. Pero ¿y el time out, no? El time out ya es algo que no se utiliza. Lo que dicen las neurociencias hoy en día es que el niño necesita el acompañamiento emocional. Que estés cerca de él y que con tu respiración le modeles respiración para que el niño traiga la calma y eventualmente después de que pase el desborde emocional entonces sí puedes reflexionar sobre lo que sucedió. O sea, le tenemos que reforzar que estamos entendiendo sus sentimientos pero no le podemos decir cállate. Si no te callas no te voy a escuchar. Exactamente, Giselle, cuando decimos cállate o ignoramos, dejamos a los niños sin habilidades emocionales. Entonces la idea es poderle dar habilidades y ejemplo para que cuando crezcan sean adultos que puedan lidiar con la frustración y puedan controlar sus impulsos. Exactamente. Entonces tendremos una mejor relación con los otros semejantes incluyendo nuestras parejas. Así es. Gracias Erika, me encantaron tus consejos.